Llevo varias madrugadas pensando en los besos que dejaste tatuados en mi cuerpo Te fuiste así como se fue el viento, ¿qué haré con mi corazón? Tengo memorias guardadas, recuerdos de aquellos momentos cuando tocaba tu cabello y acariciaba tu rostro lento, ¿qué haré con mi corazón? Desde aquel día que te fuiste no he logrado entender por qué tuviste que alejarte de mi lado y no volver La causa quisiera saber, el daño o poder deshacer, pero ya no hay nada que hacer, esta vez me tocó perder Como un mar sin agua, como un cielo sin estrellas, ahogando esta horrible pena en cientos de botellas Como una abeja sin flor que daría todo por ella, tú eres una de ellas, de mi jardín la más bella Como una tierra sin luna ni sol, más oscuro que la noche tengo mi corazón Estoy perdiendo el control, entre botellas de licor caminando sin dirección Aquella noche fría donde estuvimos nosotros, cuerpo junto al mío besando tus labios rojos Estoy alcoholizado, triste mirando tus fotos Llevo varias madrugadas pensando en los besos que dejaste tatuados en mi cuerpo Te fuiste así como se fue el viento, que haré con mi corazón Tengo memorias guardadas, recuerdos de aquellos momentos Cuando tocaba tu cabello y acariciaba tu rostro lento, que haré con mi corazón La vida se me hace corta, la noche se me hace larga Siento que el tiempo se me agota, es otra madrugada amarga Pensando en tus labios, recordando tu mirada Te llevaste todo, siento que no tengo nada Tú me haces falta, sin ti las noches son frías Extraño escuchar tu voz y sentir tu compañía En mi cajón las cartas que con amor me escribías En mi celular un álbum con tus fotografías ¿Cómo le explico a mi corazón que tú ya no volverás? ¿Por qué te fuiste de mi lado? Me pregunto, ¿por qué será? Ahora, ¿qué haré? ¿Qué haré? ¿Qué haré? ¿Qué haré con este dolor? ¿Qué haré? ¿Qué haré? ¿Qué haré? ¿Qué haré con este amor? Llevo varias madrugadas pensando en los besos que dejaste tatuados en mi cuerpo Te fuiste así como se fue el viento ¿Qué haré con mi corazón? Tengo memorias guardadas, recuerdos de aquellos momentos Cuando tocaba tu cabello y acariciaba tu rostro lento ¿Qué haré con mi corazón? Que te fuiste así como se fue el viento